Hoy en Historia de Boriquén presentaremos la historia del tranvía y el ferrocarril en Puerto Rico. El ingeniero burgués Pablo Ubarri Capetillo, miembro de la nobleza española, llegó a San Juan de Puerto Rico para el 1878 con permisos del gobierno español de la reina Isabel II de reconstruir un tranvía. La llegada de Ubarri fue bien acogida por el gobierno español de Puerto Rico que muy rápido puso equipos y trabajadores a su disposición. En sólo dos años Ubarri, natural de Santulce de Vizcaya, construyó con cientos de obreros una vía de tren desde el puente Martín Peña cruzando por el condado Puerta de Tierra hasta el viejo San Juan. Ese primer tramo comenzó operaciones en 1880. Para 1885 ya estaba en operaciones el tranvía hasta Río Piedras. Los sucesores de Abarca fueron una gran ayuda para Ubarri. En 1880 Pablo Ubarri diseñó un plan para construir el ferrocarril. En esa década llegaron ingenieros civiles y de la milicia que se unieron al esfuerzo de construir un ferrocarril. El ingeniero Enrique Gadea hace un estudio de terreno para desarrollar la ferroviaria que tendría 460 kilómetros de extensión en 1883. La llamada línea A del ferrocarril se construyó desde Miramar, hoy Trastalleres, hasta Aguadilla. Comenzó en 1887 y terminaron en 1891. Se construye otro puente, hoy llamado Puente de la Constitución para el tren. Para 1893 se hace un tramo de vía hasta Carolina y algunos hacendados de la caña compran pequeños vagones y construyen tramos de vía para mover la caña a las centrales cercanas al ferrocarril en 1895. La línea B se terminó en 1897 según el plan de Gadea. Iba de Río Piedras, Carolina, Río Grande, Fajardo, Ceiba y la playa de Nahuabo hasta llegar a Humacao. La línea C comprendía el tramo de Aguadilla y hormigueros. Su longitud era de 55 kilómetros. Su construcción inició en 1890 y a finales de 1892 se inauguró la ruta Aguadilla-Mayagüez y el año próximo el trayecto Mayagüez-Hormigueros con obras provisionales. La línea D comprendió el trazo entre Yauco y Ponce. El tramo tenía 34.5 kilómetros. Sirvió para la exportación de café desde la zona de Yauco hasta el puerto de Ponce. La compañía de ferrocarriles de Puerto Rico fue la encargada en construir el ferrocarril. Era un consorcio entre ingenieros civiles, la milicia y los sucesores de Abarca. Algunos empresarios, hacendados y gobernadores compraron acciones a la compañía de ferrocarriles. Para 1897 el ferrocarril en Puerto Rico iba de San Juan a Ponce por toda la costa. Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, San Germán, Yauco hasta Ponce y de Río Piedras a Macau. La continuación de las obras de expansión del ferrocarril tendrían que esperar a 1902 bajo la administración de la American Railroad Corporation of Puerto Rico, compañía estadounidense que compró las acciones del ferrocarril. La American Railroad Corporation of Puerto Rico terminó el tramo de Ponce a Macau por la costa para 1910. Desde 1894 hubo trenes de pasajeros, lo que se amplió después en 1910. Más tarde se construye otros tramos como Río Piedras a Caguas, de Utuado a Recibo y en el 1915 se inaugura el ferrocarril del empresario Antonio Roy. De carga y pasajeros, de Humacao a Juncos. La Fajardo Sugar construyó tramos que llegaban a las piedras y pasaban por el barrio Anton Ruiz a Pasto Viejo y se construyeron vías y puentes sobre las lagunas de Humacao para llevar la caña al puerto de Punta Santiago en Humacao. Ese ferrocarril de Pasto Viejo fue el último tren en Puerto Rico y una máquina de arroyo. Las máquinas de tren de Pasto Viejo fueron llevadas a arroyo para la década de 1980, donde se hizo un tren turístico, el tren de arroyo, que operó hasta la década de 1990, el último tren en operaciones en Puerto Rico. El final del ferrocarril en Puerto Rico llegó con el gobernador Muñoz Marín, quien ordenó cerrar el tren en 1955 para favorecer a la compañía Sila y sus camiones de carga.